Música 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 Madrasita, yo te pido que me perdones mis errores Música Te rodeas a tu tumba, te traigo estas blancas flores, tú que estás allá en el cielo Mándame tus bendiciones Música Música Quedó mi la chico triste, y abandonada, y a mí el amor. Ahí me mandé el sangre, y ahí encontré a mi primer amor. Ahí me mandé el sangre, y ahí encontré a mi primer amor. Ahí me mandé el sangre, y ahí encontré a mi primer amor. Ahí me mandé el sangre, y ahí encontré a mi primer amor. Ahí me mandé el sangre, y ahí encontré a mi primer amor. ¡Gracias! 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 Tarde o temprano estaré contigo, para seguir amándolo. 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 Pero quiero que adoro tu nombre de sí, y yo les digo que miente, miente, que hasta la vida daría por ti. Música Música Mi padre pidió el mariachi con todo el conocimiento, viví feliz en la tierra y al morirme no lo siento. Música Yo no quiero que me lloren, vivan sus vidas en calma, el luto se lleva adentro y se sepulta en el alma. Música Ay les dejo mis recuerdos, la ley de Dios en grandeza, aprendí algo aquí en la tierra, mis hijos son mi riqueza. Música 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 Es un buen tipo mi viejo, que anda ahí esperando que la tristeza larga De tanto venir andando, yo lo miro desde lejos, pero como tan distinto Es que creció por el sitio, por tranquila y filosofía Mi viejo, mi querido viejo, voy a caminar lento Yo soy tu sangre, mi viejo, soy, soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos y una figura cantada La edad de la vida encima, mi cari naval, mi comparsa Yo tengo los años nuevos, mi padre se acompaña un viejo El dolor está llevadito, mi querido viejo, mi querido viejo, voy a caminar lento Yo soy tu sangre, mi viejo, voy a caminar lento Yo soy tu sangre, mi viejo, voy a caminar lento ¡Gracias! 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 Si vas al campo donde los muertos reposan mirar Busca en mi mamá y ahí sobre ella te encontrarás Que dale flores y acieres de miras y honrosas Que le sea brillo de paz y obre olvides y nada más ¡Gracias! Si vas al campo donde los muertos reposan mirar Busca en mi mamá y ahí solita la encontrarás Llevarme flores, muchas jardinias y un rato Es la violeta y no me olvides nunca jamás ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Yo soy yo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video